Hola a todos en este 29 de septiembre de 2021 Desde ACODAP, Juan Molina Trabajar de fiscal es un alto riesgo laboral que puede causar la pérdida de la vida La Fiscalía es un ente independiente que está metido dentro del Poder Judicial Pero que es autónomo Tras casi 50 años de democracia podemos preguntarnos si ha sido efectiva la Fiscalía tal y como la conocemos La Fiscalía es un ente independiente y autónomo que se incrusta dentro del Poder Judicial ¿Han servido para proteger la buena imagen de la justicia? Los fiscales dan la apariencia de ser unos condotieros que controlan a la policía, que controlan a la Guardia Civil Y a partir de ellos vigilar la legalidad y el Estado de Derecho Tienen el mismo estatus legal que Radio Televisión Española Un ente autónomo Incrustado dentro del Poder Judicial Pero que depende de las administraciones autonómicas A efectos de funcionamiento logístico La dependencia jerárquica funcional y de disciplina les hacen parecer una institución de corte fascista en pleno siglo XXI Algo debe de estar fallando cuando aquellos que deben hacer valer la ley no lo consiguen Y al contrario dan mala imagen a una justicia cada vez más por los suelos ¿Acaso son los fiscales los encargados de quitar la venda de los ojos a la justicia para ponérsela en la nariz? ¿Acaso el ente autónomo llamado Fiscalía es una central de inteligencia paralela? ¿Pagamos a unos fiscales anticorrupción que no se enteran de nada y en sus narices se costea todo lo que es el proceso separatista a costa de los demás? ¿Nos espían indebidamente los fiscales a través de agentes negros de los cuerpos de seguridad del Estado y de la central de inteligencia? Ciertamente hay un antes y un después en la Fiscalía y Justicia Española Antes de Mena y después de Mena El descontento interno lleva a jueces y fiscales a hacer huelga Por nuestra parte manifestamos nuestro descontento grabando esta entrega Próxima entrega Fiscales especiales Fiscales especiales La feinaese La feinaese La feinaese La feinaese Gracias por ver el video.